Se acerca la temporada de bodas y no sabes qué ponerte. Hoy vamos a hablar de qué vestido usar para una boda si eres invitada. Y como ya es tradición aquí en el canal, todos los años les comparto ideas de outfits para invitadas. Y este año quiero que hablemos de los vestidos. Todos los vestidos que les voy a mostrar hoy son de la tienda SHEIN. En la cajita de descripción les voy a dejar los enlaces. Qué vestidos usar y qué reglas tenemos que tomar en cuenta si queremos ser la invitada ideal. Número 1. Jamás vestir de blanco. O cualquier color similar si eres invitada a una boda. Colores como el champán, el beige, el marfil. Es visto como una falta de consideración y de cariño hacia la novia. En una boda, el color blanco está reservado para la novia. Por supuesto, si en la invitación dice que es una boda blanca, Ahí sí, ignoramos esta regla y podemos vestirnos de blanco porque son los deseos de los novios. Número 2. Tomar en cuenta la hora y el lugar de la celebración. Y este punto es muy importante porque no es lo mismo una boda en la playa al atardecer, que una boda religiosa un domingo por la mañana o una boda de noche en la cual se bailará hasta el amanecer. Número 3. Que brillen los novios. Número 4. Recordemos que es el día especial de los novios. Y por supuesto, todas las miradas deben estar siempre en ellos. Hacer cualquier intento de llamar la atención, ya sea con nuestra forma de comportarnos o con nuestros outfits. Puede no solamente desviar la atención de la novia, sino que nos hará quedar mal. Y en esta parte también me gustaría incluir el no mostrar más de lo necesario con nuestro outfit. Tomando en cuenta estas recomendaciones, quiero proponerles el primer outfit de hoy. El cual será combinando un vestido en color celeste. Un color muy discreto que me encanta. Este estilo de vestidos es ideal para las amigas de la novia. Recuerden que a la hora de elegir qué vestido usar para una boda, también hay que tomar en cuenta qué tan cerca o qué tan lejos es nuestra relación con los novios. En el cabello estoy usando estas diademas que ustedes saben que me encanta combinarlas. Llevo esta diadema de perlas, que son unas perlitas blancas medianas. Y esta otra diadema de perlas más pequeñitas, delicadas. Y me gusta combinarlas con esta diadema de tela fruncida, también en blanco. Me encanta cómo se ven estas tres diademas juntas. Y como se trata de una celebración especial, estoy llevando también este brazalete de perlas, chicas. Quiero que lo miren. Es una hermosura total con esta otra pulserita. Para seguir con ese toque romántico en nuestro outfit. Recuerden que esta temporada las perlas son tendencia. Y chicas, quiero que miren el detalle de este brazalete. Y como zapatos estoy usando estas sandalias. Que tienen un tacón alto, pero bastante cómodo. Ideal para una celebración que se extiende. Estas me encantan porque son en color piel y tienen las tiras transparentes. Recuerden que esta temporada las transparencias son tendencia. Y una forma de llevar transparencias es en los zapatos. Es una sandalia muy cómoda. Y como bolso propongo este en color morado. Y sí, chicas, el color celeste combina con el color morado. Este bolsito nos ayudará a darle ese toque coqueto, fashionista y divertido a nuestro outfit. Pero sin exagerarlo. El vestido número 2 que vamos a combinar hoy es un vestido en estampado floral. Este estilo de vestido es ideal usarlo para una boda de día. Una boda al aire libre puede ser también para una boda en la playa, en un atardecer romántico. Este vestido lo estoy amando con locura. El cabello lo llevo recogido. Y estoy usando este pasador de perlas doradas para darle ese toque festivo a mi cabello. Y también estoy usando estos bobby pins dorados. Como heretes estoy usando esta hermosura en color verde con dorado. Y como este outfit es pensando en una boda de día o en una boda en la playa. Quiero apostar por unas sandalias blancas. Y quiero que miren esta sandalia. Tiene un tacón alto pero muy cómodo. Amo este estilo de sandalias de tira. Se recuerdan que en nuestra serie de tendencias les comenté que las sandalias de tira son protagonistas esta temporada. Y son hermosas. En la cajita de descripción les voy a dejar el enlace a estas sandalias que me tienen enamorada. No puede faltar un bolsito. ¿Y qué les parece esta hermosura? Es un mini bolso en verde. Este sí que es un mini mini bolso. Es ideal para una boda. El vestido número 3 que vamos a combinar hoy es un vestido en color azul. Este es un vestido en uno de los azules de temporada. Uno de los azules que más estoy amando esta primavera. Es un vestido que busca ese toque elegante y sofisticado que tanto nos gusta. En el cabello estoy usando este pasador en color azul. Es un pasador para el cabello coqueto pero discreto. Y como aretes estoy usando esta hermosura. Son unos aretes largos en plateado. Y si se trata de una boda no pueden faltar los zapatos joya. Y chicas estoy usando estos con transparencias. Este es un zapato que yo llamo zapatito de princesa porque es que quiero que miren los detalles. Está súper lindo. Tiene el tacón transparente. Un tacón bastante alto pero cómodo. Y como bolso chicas propongo esta hermosura. Un bolsito de mano en plateado. Un bolsito de mano 100% en tendencia. El vestido número 4 que vamos a combinar hoy es un vestido largo en el color del año. Un color que le tira al color vino. Y del cual se desprende toda una gama de tonalidades hasta llegar al magenta tradicional. Es un vestido maravilloso chicas. Me encanta la parte superior. Este encaje que es muy coqueto. Y hoy se los quiero proponer con esta diadema chicas en el cabello. Esta diadema que tiene mucho brilli brilli. Es una pieza que me encanta usar en fechas especiales. Y como el brilli brilli de la diadema no es suficiente. No chicas. Yo he decidido agregar unos aretes también con bling bling. Unos aretes protagonistas. Es una boda de noche. Una fiesta especial. Chicas quiero que miren estos aretes. Y como zapatos chicas estoy usando estos también con brilli brilli. Que no nos falte el bling bling. Que el bling bling sea protagonista en este outfit. Y este es un zapato bastante alto. Pero tiene una plataforma que lo hace cómodo. No puede faltar un bolso. Y también aquí vamos a apostar por el bling bling. Un bolsito chicas festivo. Un bolsito coqueto. En el cual pueda llevar las cositas que necesite para toda la noche. Y quizás en este momento no tengas invitación a una boda. Pero si tienes en puerta un bautizo, un baby shower o una graduación. Aquí en pantalla te estoy dejando ideas de outfits para que sea siempre la invitada ideal.